Hola, hola, Fernando Palombo con ustedes y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes. Hola, gracias Fernando. Estoy ansioso para que empiece este partido ya. Peor ataque contra la mejor defensa. No veo un marcador abultado en el futuro. No parece que vamos a divertirnos mucho. Espero que nos equivoquemos, pero a ver si tenemos suerte echada. Se sueltan los dos y los dos logran ver el arco. Hemos comenzado a apretarse los cinturones. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo. No es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Estos son los once responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. Para el partido han elegido un 4-5-1. Intentarán pelear por el control de la pelota ahí en el cinturón de la cancha, en el centro del campo, acumulando muchos jugadores. Le ha pegado un zapatoso y se va apenas por arriba. Así no se le puede pegar la pelota. Michael Carrick. Mala la entrega para regalarle el balón al contrario. Mala la entrega para regalarle el balón al contrario. Charlie Aram a jugar el fútbol con las manos. Cuenta con apoyo. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Eso es falta, no hay duda. Ibrahim Afalai. Sirdan Saksiri. Johnson. Y el arquero que mete el puño. Pierden la pelota. Michael Carrick. Charlie Aram. Ahí lo deja atrás. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La pelota que abandona y saque de manos. Levadar le mete manos a la pelota. Boyan. Se acerca y crea peligro. Tiene espacio para sacar el cintro. Que ya vengan los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Y se quita la marca. Un muy buen atapado del arquero. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. El disparo que se abre sin peligro alguno. Podría haber buscado otra alternativa. A ver Marito, si se fue decir que esta pelota la vemos de nuevo. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Hasta parece fácil con un arquero así. Balón interceptado en la mitad del campo. Carrick. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Nos vamos al entretiempo, Mario, con esta igualdad previsible. Muy parejito el partido. Yo creo que acá el que se equivoca es el que pierde. Directo al arranque de la segunda mitad. Eric Peters. Buena pelota, que va el área. El arquero que se queda con esa pelota. Charlie Aram. Pueden sacar ventaja de este lateral. Eric Peters. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Vamos a esperar por la decisión del árbitro. Es tarjeta roja, Mario. ¿Lo sacan esposado o no? No esposado, directamente va preso. Buya. Disparo que va directo a las manos del arquero. Eric Peters. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local. En el próximo parón del juego se abre el paso y puede ser una oportunidad. Esa pelota que se va, lateral. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Ireland. Se viene el centro. Ha rechazado el arquero. Ireland. Fue el disparo al arco. Pelota larguísima que termina dejando cero peligro en el área. Y fíjate que es un jugador que se atreve de esas largas distancias y a veces la mete. Va a jugar por el costado. Como van tocando el balón. Buen momento para quedarse con el balón. Y claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Mirá la del asistente. Levanta la bandera afuera de juego. Solamente la mano la tenía delante del contrario. Charlie Aram. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Lo que hizo no es cualquier cosa. Sale el arquero a cortar el juego. Hoy no hay quien le haga goles a este arquero. Tiro libre y evita lo que parecía un ataque peligroso. Juan Mata. La pelota que abandona y saque de manos. Ahí se viene otro cambio. Se preparan para ir con Tutti adelante. Ya era hora. Tenía que sacar un defensa para meter a un delantero. Y ahora, ¿qué va a hacer el árbitro? En la cancha seguro lo escuchan, Mario. Vos estuviste ahí en ese terreno de juego. Se percibe obviamente el apoyo del público cuando se lo necesita. Sí, claro que se escucha porque a veces la pasás muy mal. Ya las piernas no te dan. El cerebro no carbura. Y ese grito te puede hacer despertar. Un disparo larguísimo que no presenta problema alguno. Yo no sé qué capacidad puede llegar a tener este jugador para tenerse tanta confianza. Cierden Satsiri. Y el cuarto árbitro, a ver. ¿Qué hizo el arquero de San Nicolás? Papá Noel, Santa Cruz, regaló el balón. Asley Young. Ireland. Duf. Juan Matá. Se ha terminado el partido y se mantiene el empate. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!